Sí, ya se instaló la Comisión Técnica Mixta semanas atrás y, como he dicho en algunos de los medios, el día de mañana es la segunda reunión y me parece que se tiene que sentar la agenda, ¿no es cierto?, que me parece a seguir en esta Comisión 2015. ¿Hay toda la voluntad de la autoridad de DIL, digamos, en poder mejorar el tema de transporte? Bueno, intenciones hay, intenciones hay. El problema es de que realmente, como siempre digo, esto llegue a buen puerto, ¿no? Por eso interesante sería la agenda. Hay problemas en vehículos menores, pero va a seguir habiendo problemas si no tienes un arma legal. La arma legal es prácticamente la adecuación al nuevo reglamento nacional, prácticamente vigente del año 2010. Esta municipalidad no se adecuó. Ahora, ¿cómo conforma la Comisión Técnica Mixta? ¿Y qué función cumple, digamos, en Guaralco? Cuéntanos. En realidad, la función que cumple la Comisión Mixta está inscrita en el reglamento nacional 055-2010-MTC. Ahí está claramente quienes lo componen. Lo componen la municipalidad, ¿no?, con dos regidores, la Policía Nacional con dos representantes y nosotros, como transportistas, con dos representantes también. Ellos son los que componen la Comisión Técnica Mixta para buscar que concertar esta arma legal, ¿no?, para el ordenamiento en este distrito de vehículos menores. Ahora, ¿de dónde cree usted que tiene que partir para buscar el orden en Guaralco? ¿Hay muchas empresas informales, incluso, aquí, con el tema de transporte en vehículos menores? Por ello, por ello necesitamos esta arma legal. Previo a ello, como ya había conversado o reunido tanto con la gerencia municipal, la gerencia de transporte, la propia alcaldesa, es de que hay voluntad de la alcaldesa. Prácticamente no hay que olvidar que venimos de una gestión plagada de corrupción y que ha desfilado una serie de gerentes de transporte por esa área. Entonces, la intención es buena, pero la cuestión está de resolver también inmediatamente los problemas habidos. Como le digo, hay intención y que se resuelva. Como antesala esta adecuación hay que resolver el problema de algunas instituciones, ¿no? Entonces, yo creo que eso está en camino. Bueno, entonces, el arma legal que nos va a servir para ello es la adecuación al nuevo reglamento nacional. Bueno, finalmente, ¿qué decir a todos sus compañeros mototaxistas que hay aquí en Guaralco, formales e informales? Realmente, que se formalicen, ¿no? Lo primero, que se formalicen y que realmente hay 40 instituciones. Y el hecho está en que si queremos trabajar en orden y queremos servir prácticamente a Guaralco, necesariamente tenemos que formalizarnos porque el ordenamiento con la adecuación es prácticamente terminar con la informalidad. Y nosotros prácticamente, o sea, hacer que la calidad de nuestro servicio sirva y realmente nuestro propósito lo vamos a conseguir con la unidad. No veamos nuestra chacra, no veamos nuestras instituciones, no veamos personas, veamos Guaralco. Ahí encontraremos el ordenamiento, la unidad y el trabajo y la defensa de nuestro derecho. ¿Para qué los están programadas las reuniones? Mañana están programadas para las 4 de la tarde. ¿En qué lugar? En la municipalidad de Guaralco, en el salón. La municipalidad de Guaralco, en el salón.